Chen Xu, representante permanente de China ante la oficina de la ONU en Ginebra, ha afirmado que la labor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se enfrenta ante serias dificultades. El representante chino hizo estas declaraciones durante la 48ª sesión del organismo. Algunos países ignoran sus propios problemas con los derechos humanos por motivos políticos y continúan interfiriendo los asuntos internos de otros países bajo el pretexto de los derechos humanos en un intento de imponer sus propios valores. Chen Xu leyó una declaración conjunta en nombre de un grupo de países que buscan promover la igualdad internacional y la justicia en el ámbito de los derechos humanos. El representante chino aseguró que los principios de universalidad, objetividad y no selectividad están en juego. El comunicado conjunto menciona que en orden de promover el desarrollo de la causa de los derechos humanos internacionales, todas las partes implicadas deben adherirse al multilateralismo, oponerse a la política de poder y fomentar la igualdad y la justicia sociales. CGTN en español.